La idea es que Bogotá esté preparada para enfrentar los retos que impone el calentamiento global. Entre las estrategias está aumentar los pulmones de la ciudad. Bogotá pasará de tener 14 humedales a 16. Humedales como la isla que no están reconocidos, el plan de ordenamiento los va a incorporar. Humedales como el Salitre, que se localiza en el parque distrital del Salitre, van a ser reconocidos como un segundo humedal. Se incrementará en 2.000 hectáreas la zona rural. Y en caso de Usme, se prohibirá el desarrollo de proyectos urbanísticos en las veredas El Hual, Requilina, Chihuasa y Olarte. Solo se permitirá la construcción de vivienda en tres quebradas. Estamos recuperando el espíritu y la política de ruralidad del distrito, de mantener esas áreas como rurales, de no llevar nueva población a la periferia y por el contrario, ocupar las zonas centrales de la ciudad. Se evitará la construcción en zonas de alto riesgo, sobre todo en los sectores con amenaza media de inundación, ubicados en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Kennedy. Vamos a restringir totalmente la construcción y la urbanización de forma ilegal o de forma legal. La actividad minera se restringirá. Quedarán cuatro escombreras y se buscarán nuevos espacios en el norte de la ciudad para disponer los desechos de la construcción. Estos espacios funcionarán como parques de reciclaje.